Pará, pará, pará Igual la bola Yo no fui a la iglesia No, perdón, perdón Yo salí y hice así Y le grité con él así Y bueno, qué sé yo No, no, no Qué emoción Igual me decían 4-0 pero No entraron No hice No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.